de hospital a nuestro José José Fuentes, aseguran que el príncipe de la canción, fíjense, fue trasladado del Coral Gables Hospital al Victoria Nursing and Rehabilitation Center en donde ofrecen atención de enfermería y servicios de rehabilitación. Tienen más de 1,520 metros cuadrados de áreas de gimnasio, 193 cuartos privados con la última tecnología de aparatos de rehabilitación y por otro lado, después de todas las críticas en contra de su familia en específico, contra su hija Sarita Sosa, la esposa del cantante Sara Salazar declaró que su hija no raptó ni está lucrando con la enfermedad de José José, de su padre. Asegura que la decisión fue tomada por el propio cantante de manera voluntaria porque quería estar cerca de sus seres queridos. Pero la única que va a estar cerca es de la esposa, porque acá tiene dos hijos, no en México. Exactamente. Ahora, también otro dato importante, el señor está muy bien, gracias a Dios, lo comento porque ha contestado de una manera correcta con todos los cuestionamientos de los doctores, está lúcido. Eso sí, decían que estaba pesando entre 45 y 50 kilos, llegó pesando a este hospital 40, ¿eh? Llegó pesando a este hospital los 40 kilogramos. Eso sí está como delicado. Pero está bien lo que cabe. Está muy bajito de peso, Pepe, y eso es lo que nos preocupa mucho porque pierdes defensa, se te mete cualquier enfermedad y luego entre el pulmón, el cáncer, la cadera, la osteoporosis, la diabetes, el alcoholismo, no, no, no. Y hay que recordar que justamente por eso nos pusieron al hospital aquí en México por no estar asimilando estos alimentos, pero bueno, esperemos que allá los aires de Miami le caigan mucho mejor. Ay, sí, le mandamos. Y también pues con su esposa, quiere estar con su esposa. Claro, le mandamos un abrazo a don José José. Oigan, y...